El Comerente Vamos a cantar sobre un comején que se nos pegó cámara y se nos quitó Ese comején que al tronco se va a comer del fruto de nuestra buena voluntad, oye bien El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene compasión No tiene compasión ni tiene caridad, porque el Comerente solo piensa en su necesidad Y es que el Comerente es como la amistad de esa gente que solo toma, pero nada da, nada da El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene compasión Bueno, definitivamente hay que cuidarse Hay que tener el ojo abusado El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene compasión Te debes cuidar, ese Comerente con el árbol, el Comerente con el árbol, el Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón Egoísta come, no piensa si te causa algún dolor El Comerente con el árbol, el Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón Cuando tú estás en las buenas, hay amigos a montón El Comerente con el árbol, el Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón Pero si estás en las malas, se olvidan de tu canción El Comerente con el árbol, el Comerente no tiene corazón Cada vez que puedo yo le doy candela No tiene corazón Tu pariente la polilla tiene el mismo vacilón No tiene corazón Tiene un vacilón, tiene un vacilón Que me rompe el coco y no lo aguanto No tiene corazón Me voy pa'l campo Hoy es mi día No tiene corazón Quiero alegrar Toda el alma mía No tiene corazón Dando fuego al comer Entonaré mi melodía No tiene corazón Y menos tiene conciencia No tiene corazón No tiene corazón